Dime si tu sabes si ha visto mi mujer, ha visto mi mujer por la calle ¿Dónde está mi mujer? En la calle, por acá, por ahí, por allá, por ahí Ha visto mi mujer en la calle, en el club, en la mesa Ha visto mi mujer Oye, dime si te sabes si ha visto mi mujer, pero por tu mamá do ría, un plato con ti Oye, tú me hablas, me hablas de sexo, de amor, pero yo no te lo sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!